Lunes, inicio de semana y para que estés al día te traigo las tres noticias más relevantes de hoy. En Estados Unidos inició hoy la distribución de la vacuna de la empresa Pfizer contra el coronavirus. El medicamento fue empacado en la planta de Michigan donde los trabajadores utilizaron cajas con hielo seco que lo mantienen a menos de 70 grados centígrados. Las cajas salieron de camiones listas para ser entregadas en más de 50 estados del país. En Sudamérica, por segundo año consecutivo, esta zona del mundo tuvo el privilegio de poder observar un eclipse solar total que no volverá a ocurrir sino hasta el 2048. El fenómeno fue aún más visible al sur de Argentina y Chile donde por dos minutos el día se volvió noche. En México, la Fiscalía General de la República puso a la venta 18 perros que anteriormente sirvieron al país detectando explosivos y narcóticos. Los canes, mayormente de la raza pastor alemán y belga malinois, alcanzaron una edad considerada no útil para la institución, por lo que se venderán en precios desde los 125 a los 300 pesos. Ahora sí, ya estás informado, rápido y bien.